hola soy el asistente virtual de nova network en este vídeo tutorial aprenderemos a cómo activar las licencias de nova app builder para socios y para cliente primero por favor ingrese a su back office luego identifique el menú licencia nova app builder dependiendo el paquete que usted haya adquirido podrá ver en este panel las licencias disponibles de nova app builder para activar en este caso yo tengo el paquete bronce que me incluye una nova app y una nova app builder licencia para poder activar mi nova app como distribuidor por favor de clic en activar complete la información el nombre de usuario que será el correo electrónico que usted dio de alta al momento de registrarse como distribuidor y por último de clic en activar licencia en unos momentos se direccionará a la pantalla de activación y recibirá un correo electrónico con las credenciales para acceder a su nueva app ahora por favor diríjase a su correo electrónico e identifique un correo con el título bienvenida y credenciales de la nova app builder de clic en el correo y ahí podrá encontrar su usuario y contraseña de clic en mynova.app y se abrirá una nueva pestaña por favor escriba el usuario o cópielo y la contraseña y de clic en entrar y listo hemos ingresado a nuestro nova app builder les invitamos a ver los siguientes vídeos tutoriales para aprender a configurar y conocer nuestro ambiente de nova app builder gracias y hasta la próxima